Fue los años del 87 En Santo Domingo donde nace este tolete Donde esta la maquina de tiempo pa' yo poder verte Pa' enseñarte a mis hijos mami quieren conocerte La pequeña se parece mucho a ti Y el varón se parece mucho a mi Trabajando todos los días pa' que yo sea feliz Señores, ustedes saben ya que el video que yo pongo al principio Voy a dejar toda la información en mi descripción Por si les llamó la atención, ustedes van allá y me dan un apoyo Me dan like, se pueden suscribir, déjenle un comentario Cualquier tipo de comentario, díganle que ustedes van de parte mía Señores, vamos a reaccionar a Josh Bones en colaboración con Acapella México on the building y Venezuela on the building Recuerden que hace varias lecciones atrás yo dije que necesitaba a Acapella Que vaya a México a colaborar con varios de los artistas mexicanos Y esta es una de ellas, espero que siga colaborando en ese viaje que el dio hacia allá Creo yo que el fue a México, eso es lo que tengo entendido Eso tiene un sonido website Website Que creo que Acapella es muy fanático de ese estilo musical En México utiliza mucho también ese estilo musical Porque ustedes saben que de ese lado hay muchísimos mexicanos Ahí en ese sitio mental apareció un sonido que lo que me acordaba mucho era Al Chavo del Ocho Al Chavo del Ocho, lo que me acordaba ese sonido ahí Hoy la policía me arrestó por fumar Oye Una buena verde que me acaba de pegar No me vea tan feo que no soy criminal Solo maliguanos con talento natural Estamos viendo la vaina bien recreada Aquí el coro lo hizo Josh Bones De la policía La arrestó porque estaba fumando una verde que le dio durísimo Ahí vimos también que van a comer pizza para los monchi Un flow with scope también en el video Y un efecto de una sirena de policía que le está dando una luz ahí El señor oficial yo no sé por qué el reporte Si no traigo arma tampoco robo en las noches Son ocho patrullas nomás por fumar un toque Se bajaron fiere y ya nos tienen contra el poste Real no Pues qué pasó Solo era un gallito Nadie le afectó Agapa no pa Oye Oye Hasta el delivery Hizo la sella Website Le dio duro la verde Porque comiendo de todo Que tal Cada un minuto Creo que era que decía Un segundo Una vaina Pidiendo pizza Cerveza Fritura Vaina Pendejada Comida china Y de tal Ok Me gustó esa vaina Diego Rivera En ese formato Ella quiso como sobornar a la policía Y le dijo Tengo un Diego Rivera Y aquí nada pasó Aquí en Dominicano Utilizan mucho eso De por decir 10 Un 10 pesos Un 10 vaina Lo que sea 10 dólares 10 de algo Por no decir 10 pesos Tiran un Diego Rivera Ustedes saben Para confundir Como unos códigos de calle Tengo un Diego Rivera Y aquí nada pasó Le dice Dios ponga Si sobornado al policía Toma esos 10 Y dame banda Considero una falta De respeto A mi persona Soy marihuana Y tu coyote Napoleón Vamos a ver Tu coyote Napoleón Ese si no me sé Ese código Déjame en los comentarios Que quiso decir Tu eres un coyote Napoleón Coyote Napoleón Ya ustedes saben Esa es la tarea De ustedes hoy Me gustó esa parte Ahí de acapella Una especie de actuación Un poco funny Como se dice Algo divertido Se asombró Llegó la luz Policía El director Que está trabajando Aquí Es como una forma De edición Diferente A lo que yo había visto Anteriormente Ustedes saben Que Josh Bond Pertenece a la gente De Alzada John Rodríguez Es uno de los Hace los videos De ese lado Está en colaboración Con otra persona Filmando Y estoy viendo Algo muy diferente En cuanto a la edición Y todo eso En cuanto al video Incluso están utilizando Los efectos Que se utilizan mucho Ahora de los 8 milímetros Todo eso Bueno ese es el coro Ya entendemos Estilo website Vainita Vainita La policía llegó Me llevo con la vainita La vaina Le dimos un Diego Rivera Para que se esté tranquilo De aquí va a entrar El venezolano Acapella Muy duro señores Me encanta el estilo De acapella Lo conocí Fue fritaleando Antes de su música Mr. Officer Todo bien Yo no soy de aquí Cargo un clip De whip Pero tenga su tip A poco por un gallo A mi me quieren arrestar Si es normal Cargar consumo personal Voy al frente Haga paro Y déjeme please Solo voy por un refresco Y burgo double cheese Aquí él está Como mulando Un estilo Americano De los noventos Se me parece Creo que al flow De Big is more En esta parte Pero eso fue Que lo emuló Para ese tema Déjamelo en los comentarios Si así Si estoy en lo cierto O cual raperos Que estoy emulando Pero me parece mucho A Big is more Y él tiene mucha influencia De Big is more También Pero me gustó El estilo Que él le dio aquí Algo como diferente Déjame darle este toque De su acusación De su acusación Cuáles son sus pruebas Dónde está el kilo Si esto es lo único Que queda Hay guns No hay drugs Yo no soy Block Solo hay 100 bucks Señor Lo siento Estoy con mis G's Bebiéndome un six Bien feliz Police Arruina mi strip Si quieres Pruébelas Llévese otra más Para el crew Tremendo fraseo Y le ha dado a Capela Con ese estilo Así emulado Rapero 90 Ey Se pasó Se pasó Lo hizo muy bien Excelente Y cuando chingados La van a legalizar Ya estamos cansados Que nos vengan a chingar No hace nada malo Y no lo quieren aceptar Ok Soy en marihuana Y me quiero arrebatar Ey Ahí le metió un estribillo O Quizás lo dejaron así O Just Bone Va a venir con el coro Señores Si ustedes llegaron hasta aquí Ustedes saben que Porque le está gustando Este flow Que le estoy metiendo Aquí a las reacciones Necesito que me le den like Para que Youtube Se lo siga recomendando A más personas Que ustedes quieren Que también vean Este tipo de video Aquí le voy a dar like Como siempre Al video de Just Bone Al canal A este mismo video Hoy la policía Me arrestó Por fumar Y una buena verde Que me acaba de pegar No me vea tan feo Que no soy criminal Solo marihuana Con talento natural Yeah 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 Bueno señores Ese fue mi video Reacción De Just Bone Acapella No soy criminal Así que ya ustedes saben Todo lo que dije Del video fue ahí Voy a dejar el link En mi descripción Voy a dejar Mis redes sociales Y recuerden De el video Que sale al principio Que por favor Vayan allá Y me lo apoyen Así que ya ustedes saben Así que ya ustedes saben Así que ya ustedes saben Así que ya ustedes saben